Hubo oprimidos, he ministrado a otros amados Sahin, hoy en la mañana me dediqué también, aparte de trabajar como médico, a hacer algunas llamadas, y hay varios amados Sahin que están atribulados. Entonces, por ello el Eterno puso en mi corazón que ministrara yo un tema de consolación para todos los que temen al Eterno. Entonces, en realidad, yo siempre estoy diciendo a los Kadoshim, a los que guardan bien la Torah, ánimo, vamos a seguir adelante, no desmayar, vamos a estar orando, estaremos ayunando. Hoy nos comprometimos a ayunar, no sé quién cumplió con el ayuno, vayamos, si es que pudieron ayunar. ¿Sí ayunaron? Aleluya. Entonces, estábamos en el mismo Ruach, el Ruach HaKodis. Y les he ministrado que clamemos de madrugada, que guardes tus ojos, te guardes en todo, espíritu, alma y cuerpo, porque Yahshua viene pronto. Entonces, este tema de consolación está basado en el Salmo 91. Tú ya has leído mucho ese Salmo, pero a veces no analizamos cada pasuclo que quiere decir. Y otros han estado enfermos, otros han tenido problemas con familiares y problemas diversos. De cosas que a veces no se pueden resolver, pareciera que no se pueden resolver. Entonces, este es un tema exclusivamente para los Kadoshim. Kadoshim, pero si tú que nos ves o hay alguien aquí que esté en la Kejila local, que no haya hecho arrepentimiento de veras, hoy es el día que hagas arrepentimiento. El Eterno tiene Rajem y siempre está dando una oportunidad. Hoy es la gran fiesta de Rosh Hodes y vamos a ver al ratito al salir, ya que esté totalmente oscuro, cómo sale el primer rayito de la luna. Entonces, para los nuevecitos es, nosotros nos debemos de renovar constantemente como la luna. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Entonces, la parábola es esta, según la bendita Tanakh. El sol de justicia es Yahshua Mashiach. Malaquías 4.2 La luna, por así decirlo, refleja la luz del sol. Nosotros, como creyentes, debemos de reflejar la luz de Yahshua Mashiach. Y debemos de renovarnos constantemente, constantemente. Nuevas oraciones, orar más, clamar más, clamar de una forma, clamar de otra, ayunar de una forma, ayunar de otra, porque hay varias formas de ayunar. Hay un tema que le titulé ayuno desde hace ya varios años. Entonces, así como vemos que la luna se renueva y que nunca está estática, por así decirlo, lo mismo los mesiánicos, los que tenemos el fuego del Roja Codes, como tú, como tú, como tú, como yo, nos estamos renovando constantemente. No estamos estáticos. Parece que todo el tiempo tenemos el motor prendido. Pero es así. Ahora, muchas veces hemos viajado de carretera en la madrugada o en la mera noche, por así decirlo, cuando hay luna llena. Y cuando hay luna, no luna nueva como hoy, sino luna llena, a veces hasta sin luces puede uno ver bien la carretera cuando está una luna súper grandota. Así debemos de estar todos, como esa luna que refleja totalmente la luz del sol. ¡Aleluya! Si no reflejamos eso, entonces quiere decir que hay algo de la parte, de nuestra parte, que está apagado, que no está totalmente encendido. Tú que estás pasando pruebas y tribulaciones, vamos a abrir nuestra Tanaga en el Salmo 91 y dijemos que sea el Roja Codes, como le hemos pedido antes de la administración, que valga la redundancia, él sea el que ministra y no sea el hombre. Yo quisiera que primero anotaran en sus apuntes algo que les va a servir para toda la vida. Uno, la completa seguridad está en Elohim. Y dije completa, no la incompleta. No, sino la completa seguridad está en Elohim. O sea, solamente en Elohim y es una seguridad completa. Por todo lo que ya está sucediendo en el planeta, por todo lo que está sucediendo, incluyendo en esta ciudad de Tehuacán. Entonces, la completa seguridad está en Elohim, en nadie más. El diablo ha creado muchas cosas para que el hombre crea que tiene seguridad en un amuleto, en un talismán, en traer un billete de dólar en la cartera. Y hay un audio que le titulé, ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? Entonces, el diablo crea todo eso. Ha creado vírgenes aparecidas acá y aparecidas allá. Todo es un mito, todo es mentira. De hecho, toda la gente que está bajo el cristianismo está bajo maldición. Y les voy a explicar por qué. El obelisco que está en Roma representa el miembro eréctil del hombre, lógico. Y la cúpula de lo que es la basílica de ese Pedro significa el vientre siempre embarazado de Osiris. Entonces, todo eso lo transpolaron a Estados Unidos, en Washington. Se ve el mismo obelisco y el mismo, de la Casa Blanca, el mismo domo que tiene la Casa Blanca es igual al que tú ves allá en Roma. Entonces, Isis, Osiris y Asho Khamashiach reprenden a esos demonios. Y eso es lo que está resurgiendo ahora. La gente está engañada bajo eso. Y cree que traer un rosario en el coche lo va a salvar de un accidente automovilístico. Pero hemos visto cantidad de accidentes automovilísticos cuando yo me dedicaba a estar solamente en un hospital en urgencias. Y la mayoría de la gente, porque yo también manejé ambulancias, que yo iba a recoger, traían ese rosario. Y teníamos que sacar a la gente de ahí. O sea, no es ninguna protección. Al contrario, es maldición porque se está confiando en un objeto. De eso vamos a hablar más profundo sobre todo lo que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Porque realmente ellos saben lo que hacen, saben lo que hacen. Y el pueblo no sabe qué está haciendo bajo, qué cobertura está. He explicado esto para empezar porque el Salmo 91 dice el que habita al Talit del Altísimo. Y entonces ellos se han cobijado sobre Isis, sobre Osiris. Pero es el resurgimiento de la antigua magia egipcia. Y es una maldición terrible, amados Sahin. De muerte, de destrucción, de guerras, de pestes, de cáncer, de todo lo que te puedas imaginar. De eso quiero dar un tema aparte. Probablemente sea un viernes para que los armados Sahin se puedan conectar. Ahora, como punto número dos en tus apuntes. El ojín y nadie más nos libra de los ataques y amenazas de los impíos. Es muy importante que anoten todo. El ojín y nadie más nos libra de los ataques y de las amenazas de los impíos. Por favor, vayan anotando, amada Keguilá. Recuerda que es un tema de consolación para ti que andas afligido. En Yahweh hay seguridad completa. Aleluya. Y el ojín y nadie más. No puede ser el ojín ni una virgen, no. O un amuleto, no. O un talismán del judaísmo cabalístico, no. El ojín y nadie más nos libra de los ataques y amenazas. Porque muchas veces nada más es ataque. A veces las amenazas de los impíos es lo que pone inquieta a mucha gente. Como número tres, el ojín comisiona, fíjate muy bien, anótalo. El ojín comisiona a sus malajim, a sus ángeles, para protección de nosotros. Bendito Yahshua Mashiach. El ojín comisiona a sus ángeles para protección. Pero recuerden que hay que vivir en Kedushá, en santidad. Por eso dije que este tema era para los kadoshín. El ojín comisiona a sus ángeles, a sus malajim, para protección. ¿De acuerdo? Malaj quiere decir mensajero. Entonces el Eterno le dice, ve y protégeme a este hijo. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Existe? ¿Tú crees que se puede acordar de cada uno de nosotros? Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Aleluya. Él conoce todo. Él conoce nuestros cromosomas. Él conoce nuestro ADN. Él nos creó. Él es todopoderoso. Entonces el ojín comisiona a sus ángeles para protección. ¿Recuerda? Ya lo ministramos. El Isha le ruega a el ojín que abra los ojos del siervo para que vea cuántos carros de fuego de ángeles estaban ahí para pelear por ellos. Aleluya. El problema es que no se cree. El peor problema no es si se practica o no la Torah, que hay que practicarla. El peor problema es la incredulidad. Se puede guardar el Shabbat, pero sin fe. ¿Qué haríamos? Se puede guardar la fiesta de Roshuares, pero sin fe. La cuestión está, bendito Yahshua Mashiach, y lo declaro y lo profetizo en el nombre de Yahshua Mashiach, que aquí hay ángeles de Yahweh. Muchos no lo creen, pero los creyentes, los kadoshim sí lo creen. Número que sigue. El ojín es nuestro refugio. Ahorita voy a leer el Salmo, vamos a leerlo. El ojín es nuestro refugio. Cuando uno va en la calle, apenas hace unos 15 días, salía a caminar. No pude salir a caminar en la mañana, y entonces salía a caminar en la tarde. Y de repente unas nubes se acercaron muy rápido y empezó a llover. Yo tenía que buscar un refugio. Estaba yo un poco, no muy lejos de mi casa, de la casa de ustedes, pero sí estaba. Tenía que buscar un refugio para bañarse, o sea, para que me caiga agua, el baño. Pero así en la lluvia no es muy correcto, etc. Entonces, lo que busca uno es refugio. Cuando haya lluvia de amenazas y de ataques, refugiémonos en Yahshua Mashiach. El ojín es nuestro refugio, ¿de acuerdo? Como punto siguiente. Primero hay que confiar en el ojín. Primero es confiar. Hay que confiar en el ojín. Lo acabamos de cantar. Confiemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Lo acabamos de cantar. Entonces, hagamos real esa jalel. Cada vez que yo la estoy cantando con los amados ajín, o sea, con el micrófono lejos, yo estoy haciendo esa jalel para mí. Es decir, estoy consciente de lo que estoy cantando. Así debemos estar todos. Yahshua es nuestro refugio, ¿de acuerdo? Entonces, el ojín da seguridad y da protección. Anótenlo. Pero primero tiene que haber fe. Entonces, para que quede en orden, a ver, hay que confiar en el ojín. Esto implica fe. Si quieres ponerle ahí, entre las dos líneas que... Esto implica fe. ¿De acuerdo? Porque fe es creer, confiar y obedecer. ¿Aleluya? ¿Omen? Bueno. Ahora, si nosotros entonces confiamos en él, y eso implica fe, entonces el ojín da seguridad y protección. Anótenlo así. Entonces, el ojín da seguridad y protección. Porque confiamos en él. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! A Yahweh, quien es Yahshua, no lo hemos visto. Pero veremos muy pronto su rostro. Pero lo que sí podemos decir los verdaderos creyentes es que hemos sentido su presencia. ¡Omen! Su presencia. Inclusive cuando estamos orando y cantando en exaltación, sentimos el fuego del Oaxacodis. ¡Aleluya! Hay seguridad y protección. Entonces, ¿por qué temer a los impíos? El rey David dijo en uno de los salmos, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? No puede hacer nada. Sin el permiso del ojín. Ahora, nosotros tenemos que mantenernos en santidad. Otra cosa que caracteriza, que resalta el salmo, es que es altísimo. O sea, que es el Todopoderoso. Es altísimo y omnipotente. Anótenlo. Tú ya lo leíste y lo sabes. Pero a veces algunos no han creído que él es altísimo y omnipotente. ¿Qué es eso de que sea altísimo y omnipotente en el salmo? Bueno, vamos a analizar esto primero y después lo escriben. Al ministrarles sobre el nombre bendito de Yahweh, decíamos Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos. Entonces, si él es el ojín de los ejércitos, de los ejércitos del cielo y los ejércitos de Israel, en el tiempo que estaba el rey David, por ejemplo, entonces, el hecho de decir altísimo y omnipotente, indica total poder. Anótalo. Total. Él no es como nosotros. Nosotros somos limitados. Él no. Total poder. Tú que estás siendo amenazado, que tuviste alguna aflicción, te amenazó a alguien, estás sufriendo alguna aflicción, estás pasando tribulación, tienes problemas X o Z, tienes que tener en cuenta que él es total poder. ¿Por qué? ¿Por qué dice altísimo y omnipotente? Porque él es un gobernante soberano de todo. O sea, de todo el universo y, lógico, de todo el mundo. Anótalo. Gobernante soberano del mundo. Gobernante soberano del mundo. Por ejemplo, una de las amenazas, cuando yo iba al radio a hacer la tefilá cada martes a las 7 de la noche, sobre todo en la primera etapa, yo iba leyendo las oraciones de los hermanos o de las hermanas y muchos de ellos eran amenazados con esto. Habían trabajado en una empresa y era por ley que les debían de dar su jubilación. Y ellos, las personas de la empresa, no querían darles la jubilación. Entonces, escribían, Roe, por favor, ore para que me dé mi jubilación. Yo me comporté correctamente en el trabajo y según la ley, me tienen que dar tanto, etcétera, o tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Entonces, empezamos a orar. No menciono nombres. Aquí hay una ajod, aquí mismo, aquí, aquí, ahorita. No menciono nombres. De una ajod que ella vivía lejos de acá. Y ella escribió un día su petición, porque había trabas para que le dieran su jubilación. Estaba siendo amenazada. No te vamos a dar nada. Así. ¿Es amenaza o no? No se oye. Esa era una amenaza. No te vamos a dar nada. Y si te damos algo, será esto. Entonces, empezamos a orar. Empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar. Y después ya vino la respuesta de la vaca dos, Todagabal Eterno. Y entonces le dieron su jubilación. Y ella escribió, sabiamente escribió, Or, oren, oren, roe, por favor, para dar toda gaba al Eterno que ya me dieron mi jubilación. En todo, en todo hay que estar orando y clamando. El Eterno nos mantiene en guerra todo el tiempo. Para que estemos despiertos y nuestra fe esté activa. ¿De acuerdo? A nadie le gustan los problemas. A nadie le gustan los problemas. ¿A ti te gustan los problemas? Pero si no tenemos problemas y tribulaciones, no oraríamos. Hace mucho tiempo yo oí un hombre de fe, no voy a mencionar quién. Él lo vive acá. Y decía, a mí me gustan los problemas. Bueno, ese es su problema. Pero él decía, a mí me gustan los problemas porque así me mantiene activo en mi fe. Pero no está tan loco. Tiene algo de razón, aunque a quién le gustan los problemas. Pero las tribulaciones nos activan la fe. ¿Sí o no? Nos activan la fe. Y por eso entra un saquén, oiga, hay esta necesidad. Entra otro saquén, oiga, hay esta necesidad. Entra otro, ahorita que empezaron a entrar los hermanos, oiga, Roe, tengo esta necesidad. Se activa la fe y nos unimos y oramos y ayunamos. Y en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, vencemos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ¿de acuerdo? Entonces el ojín da seguridad y protección. Ahora, cuando dice aquí abrigo y sombra, ya hemos aprendido que es, se refiere más bien al talit. Entonces la sombra, dice, no sé si lo tengan en el Salmo 91, ahí abierta a Tutanaj. El que habita el abrigo, o sea, al talit, pues. Al abrigo es como la protección del Altísimo. Ya sabes que es omnipotente, es total gobernante, soberano del mundo. Y cuando dice abrigo, se refiere a la protección divina, a su talit. Pero tenemos que entender eso. Yo me refugié en una pequeña, no hay que buscar árboles, porque era una tormenta eléctrica esa tarde. Yo me refugié en un techito por unos cuantos segundos. Después dije, no, ya empezó a calmar, me voy. Entonces, cuando la lluvia. Pero en ese caso, vamos, era algo intrascendente, no más allá. No pasa nada de que yo hubiera llegado todo mojado. Se cambia uno, se da un buen baño y se acabó. No hay problema en eso. Pero aquí la cuestión es buscar la protección divina y rápido a Him. Es un tema de consolación, pero también, ¿por qué no de exhortación? De que busquemos rápido estar bajo el talit de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, este precioso Salmo, el Salmo 91, indica algo, que Él tiene cuidado de nosotros. Yahweh tiene cuidado de nosotros. Yahweh tiene cuidado de nosotros. Si tú eres un K2, no te va a pasar nada. Nada. Proferirán maldiciones contra ti. Sí, y contra mí, pero no pasa nada. Te van a amenazar de que no te van a dar tu pensión. Te van a amenazar de esto, te van a amenazar del otro, etc. Muchos armados, ahí cuando iba yo a la tefila, decían, llegaron unos vecinos muy molestos y hacen brujería, Rohe. Porque nosotros vivimos, me decían los hermanos, en un edificio de departamentos y juntos se mudaron. Vivíamos en cierta paz, en cierta shalom. Y se mudaron unos brujos para acá y prenden incienso y viene la gente a buscar a los brujos. Se hacen muchas cosas feas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a orar, vamos a ayunar. Si es la voluntad del Eterno que tú te mudes, te mudarás. Y si no, entonces los brujos se irán. Y se iban los brujos. ¿Qué gozo? El poder está en el creyente, en Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Cantidad de necesidad que hay entre los amados ajim. Siguen hablando mucho por teléfono. Siguen escribiendo muchos correos electrónicos. Piden mucha administración por Facebook. Vamos a atenderlos entre todos. Ya no estamos para tomar más leche, sino alimento sólido y ayudar a otros. Tenderles la mano a otros. El que esté crecido espiritualmente ayudará al que esté menos crecido. Eso dice Shaul, inspirado por el Guaracodes. Ahora, si en el Salmo, porque así es, el Eterno tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros tenemos algo que los goyim no tienen, que los no creyentes no tienen. Tenemos esperanza. Vamos a ponerlo así. Tenemos esperanza. La esperanza es que tenemos siempre refugio ante los peligros. Pero hay que orar, hay que ayunar, hay que vivir en santidad. La esperanza es que tenemos refugio ante los peligros. Pero en Yahshua nada más. En Yahshua. ¿De acuerdo? Sí. No cargues tu Biblia como amuleto. Tu Tanaj, tu Torah como amuleto. No. Porque si no, también te puede engañar el enemigo. Si tú dices, bueno, voy a andar con la Biblia todo el tiempo. No, no es correcto. Eso también sería un engaño. La palabra debe de estar acá y sobre todo en el corazón y practicarla. ¿De acuerdo? Muchos luego compran llaveros de Maguen David. No, ya hemos dicho que eso no. Ya ministré sobre ello. O vamos a suponer que dicen, bueno, no traigo un llavero de Maguen David. Que eso ya vimos que no es la estrella de David. Es una estrella pagana. O tengo un llavero algo alusivo al Bet Hamidash, al templo. La menorá, etcétera, etcétera. No, nada de eso. Podemos tener la menorá. No digo que no. Pero no que sea como amuleto. Porque muchos lo están tomando así. Lo han tomado así, créanmelo. Porque se ministra acá. Muchos amados ajín, cuando llegan, sacan a veces su tanag y ponen sus llaves ahí, etcétera. Y veo rápido. ¿Por qué traes eso? Bueno, es que no. ¿Verdad que sientes que es buena suerte si lo traes? Bueno, sí, la verdad sí. No, eso no tiene que ser para el creyente. Por eso escuchan otra vez el audio. ¿En quién tienes puesta tu fe? Aparece la palabra castillo en el Salmo 91. Cuando en la Torá, en la Tananga, aparezca castillo, en esta forma de parábola, quiere decir que es una fuerte protección. Eso está diciendo el salmista. Que es una fuerte protección. No es una protección cualquiera. No. Es una fuerte protección. Ya vimos que él es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Es una fuerte protección. ¿Qué significa castillo? Castillo. Eso, una fuerte protección. O sea, lo más fuerte. Entonces, sacamos como conclusión que la seguridad de la vida está solamente en Elohim. Supongan eso, por favor, amada Keila. La seguridad de la vida está solamente en Yahweh. La seguridad de la vida está solamente en Yahweh. No en los amuletos. Hay que orar. Hay que ayunar. Sí, pero la seguridad viene de parte. La seguridad de la vida está solamente en Elohim. ¿Omen? ¿Omen? Sí. Ahora. Prácticamente del verso 3 al verso 13, está digamos la liberación por los malajim. O sea, la liberación del que está oprimido o amenazado, etcétera. La liberación por los ángeles o a través de los ángeles. Del verso 3 al 13. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Aleluya! Entonces, voy a leer el Salmo, como está en la versión en general. Es la liberación por medio de los malajim. Ellos libertan, ¿sabes? De las opresiones del enemigo. Y a Ashokamashíar les reprenda. Y a todos sus seguidores. Y a Ashokamashíar les reprenda. Entonces, a ver, vamos a leer. Yo voy a leer, ustedes sigan. Y traje otra versión. Que es una versión que me gusta mucho. Porque, ahorita les voy a explicar por qué. Dice, el que habita al abrigo, al talit del Altísimo. Ahora ya sabes que es Altísimo. Que es abrigo. Morará bajo la sombra. Ya sabes que es la sombra, el refugio del Omnipotente. Y ya sabes que es Omnipotente. ¿Sí? En tus apuntes. ¿De acuerdo? Para que cuando tú lo leas, yo te aconsejo esto. Después, en una hojita chiquita, pon el resumen de lo que yo te estoy dictando. Y tráelo siempre en tu Tanaj. No como amuleto. Para que cuando tú leas el Salmo, repases lo que significa cada palabra. ¿Lo harán? Lo van a hacer. Vale la pena. Diré yo a Yahweh, esperanza mía. Ya sabes que es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? A ver, según lo que anotaste. ¿Qué es la esperanza? Refugio ante los peligros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Diré yo a Yahweh, esperanza mía. Y castillo mío. ¿Qué es castillo? No se oye. Eso. Fuerte protección. Mi Elohim, ¿en quién confiaré? Y recuerda, eso implica fe. ¿Sí? Porque es creer, confiar y obedecer su palabra. ¿Sí? Van a hacer eso todos. Y dentro de ocho días, o sea, en Shabbat, voy a, así, como decimos a la, rápido, voy a decirle a un hermano, muéstrame tu Biblia. Salmo 91. Y ahí tienes que tener la hojita ya con estos apuntes. Entonces, ¿hecho? Ya está. Luego, entonces, vamos a analizar lo que sigue sobre el lazo del cazador. Bueno. Cuando sabemos que el Eterno es el que nos defiende, hay ánimo en el creyente. Anótalo. Hay ánimo. Porque sabes que alguien te está defendiendo. ¿Quién más? El Todopoderoso. No el vecino, no la policía, no el ejército. El Todopoderoso. Hay ánimo en el creyente. Por favor, amados Ajín, vivamos esto. Aleluya. Por eso está este Salmo, ¿no? Y la palabra es eterna. Porque peligros y problemas siempre va a haber. Entonces, tengamos ánimo. Sabiendo que el Eterno es el que nos defiende. Y tú y yo lo hemos visto miles de veces. Entonces, ¿qué hay en el creyente? Ánimo. Ánimo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles peligros se enfrenta un creyente? Porque esto no lo escribió un Goy. Supuestamente lo escribió el Rey David, aunque no hay la seguridad completa. Pero lo más probable es que lo haya escrito el Rey David. Ahora, ¿cuáles peligros? Uno, menciona uno, el lazo del cazador. ¿Qué es el lazo del cazador? Ponle, lazo del cazador, ¿qué es? Ahorita lo vamos a ver. Anótenlo primero. El lazo del cazador es intentos malvados para privar de la vida. Anótalo completito. Intentos malvados para privar de la vida. O sea, un asesinato. Y a eso jamás se reprenda eso. Para todos los creyentes en Yahshua y guardadores de la Torah, los Kazashim, los tan importantes de ser Kazashim. ¿Qué es el lazo del cazador? Ahora dice aquí el verso 3. Él te librará del lazo del cazador. ¿Por qué dije yo que del verso 3 al 3 es la protección, la liberación por medio de los malajim? Porque el Eterno nos libra de todo esto, del lazo del cazador, de ser privados de la vida, gracias a sus ángeles. Gracias a sus ángeles. O sea que un buen aj de esta congregación, no menciono nombres, se cayó de dos pisos. Y él me contaba cuando fue al consultorio que él prácticamente venía para matarse. Ya es mayor de edad, no es un joven. Entonces ya hay más riesgo. Aún así solamente el Eterno sabe. Y entonces dice que él pudo agarrarse de una escalera y entonces ya nada más cayó. ¿Quién lo libró? Él es muy astuto. Sí, él es muy astuto. Él es muy inteligente. Pero no lo estoy menospreciando. Pero ángeles lo libraron. Si no lo crees, no tiene caso que sigas acá. Hay que creer. Yo le decía a Alag, ciertamente los ángeles de Yahweh te agarraron, Alag. Y no te mataste. Y bendito es Yahshua, no sea por tu vida. Darle palabras de aliento también, que sepa quién lo libró, el Eterno. ¡Aleluya! Él te librará del asodo del cazador, de la peste destructora. Bueno, pestes destructoras, eso está en Apocalipsis. Van a venir muchas pestes. Y ha habido muchas pestes. La viruela negra mató en Europa a millones de personas. Hace mucho tiempo acá. La viruela también afectó acá. No la negra, pero sí la viruela afectó en México. Y hubo miles y miles y miles de muertos. Pasaban en carretones, me contaba mi abuelo. En carretones, con cantidad de cadáveres, para irlos a sepultar. Ni siquiera en cajas, en fosas comunes. Eso fue una peste. Entonces, las pestes que vienen en Apocalipsis, eso se va a ver. Lo vamos a ver. Pero a nosotros no llegará. ¡Aleluya! De la peste destructora se está refiriendo a peste. Esta es una infección. Y algún día platicaremos de ello. Dice, con sus plumas te cubrirá. Porque recuerda que Yahshua dijo, te quise cubrir Jerusalén como la caína protege a los polluelos. ¿Sí? Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Porque las alas están descritas en Malají. En Malaquías. Nada más anoten cuatro o dos. Y entonces nacerá el sol de justicia. Y tras la sanidad, las alas, el talid. El talid de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sí? ¿Omen? Entonces, ¿qué es eso de seguro? O sea, si hay seguridad, hay bienestar. Anótalo, por favor. Si hay seguridad, hay bienestar. Las alas, ya sabes, es el talid. Anótenlo también. Si hay seguridad, hay bienestar. Hay bienestar. ¿Sí? ¿Aleluya? Hace poco yo me tomé un chocolatote como de dos litros y medio. Y dos panes de dulce. Dirás, pero ¿por qué tanta azúcar? Era light. Y rico, rico. Es bienestar, es salud. Bendito es el abacados. Sí, disfrutemos lo que el Eterno nos dio. Omen. Cuando estés comiendo una manzana, una ciruela, es tan saludable comer fruta en la noche para que nuestra digestión sea buena al otro día, etc. Eso es normal, platicarlo acá. No hay problema, no pasa nada. El Eterno quiere que estemos saludables. Háganlo así. Háganlo así, disfruta. Cuando estés partiendo una manzana, dale todo a cabal Eterno por esa manzana, por cada mordida que le das. Aleluya. Dice, con sus plamas te cubrirá y debajo de sus alas de su talidad estará seguro. ¿Qué es seguridad? ¿Y si hay seguridad de qué? Escudo. El escudo ya sabemos es el escudo de la fe, pero el Eterno nos protege. El escudo aquí se está refiriendo que es su palabra, su palabra. Y el escudo, en este caso, nos está refiriendo a un escudo de hierro. El salmista compara como lo que es adarga. Dice, escudo y adarga es su verdad. La adarga es un escudo de cuero. Anótenlo, por favor. Es un escudo de cuero. Pero la idea es que es su palabra, porque escudo y adarga es su verdad. No va a ser cuero como tal, pero es una comparación, es una parábola también. ¿Por qué no decirlo? Adarga es un escudo de cuero. Entonces, el Eterno nos protege con su palabra. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Él es Elohim. Él nos guarda. Él nos protege. Él nos bendice. Él manda ángeles. Él nos protege bajo sus alas. Por eso, estando en santidad, estando bajo las alas, bajo el talí de Yahshua, Yahshua, Mashiach, no bajo la cobertura del diablo. ¿Qué seguridad tendríamos? Nada. Pero hay que vivir en santidad, amada Keila. ¿De acuerdo? Dice aquí, no temerás, el verso 5, el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y hay un tema, por cierto, para los que quieran conocer sobre terrores nocturnos, está en la página GozHoyPaz.mx. El Eterno nos ha permitido dar varios temas. Ahora, en este caso, yo dije para los que les interesa el terror nocturno. Ahora, no se refiere al terror nocturno como lo explico ahí, aclaro. Nocturno, sino aquí se refiere a tener miedo extremo, que eso es pánico. A tener miedo extremo. Por favor, no hay que tener eso. Hoy va a ser liberación en el nombre de Yahshua, Mashiach. No porque no seas libre, tú que has renunciado al pecado y que ya hiciste liberación demoníaca y ya rompiste todo tipo de maldiciones y no tienes idolatría por nada, no. Sino que si estás siendo oprimido, que sea liberación, que sea de bendición esta fiesta. ¡Aleluya! Entonces, se refiere a un miedo extremo. Ahora, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ahora, cuando dicen y saeta que vuele de día, entonces las saetas son las palabras amenazantes. Las palabras de la gente pecadora que amenaza. Esas son saetas. Y entonces no tendrás miedo extremo, ni en la noche, ni en el día, de las palabras amenazantes. Anótenlo, completito, tal cual. ¡Aleluya! Nadie nos puede tocar un pelo solamente con el permiso de Yahweh. Nadie. Si escucha, ¿escuchó ese bello grupo? No se oye. Este bello grupo. Uf, este bello grupo. Como que este bello grupo siempre come mejor, contesta mejor. Ese bello grupo. Si no van a pensar que estoy solo, aquí hablando como loco. Ese bello grupo. Sí. Ya mejor, este bello grupo. Sí. No hay que tener miedo a nadie, solamente temer a Yahweh. Terror nocturno, dice. Después dice, ni pestilencia, que ande en oscuridad. Ni mortandad, que en medio del día destruya. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la derrota de miles de gentes que no creyeron en Elohim. Anótalo tal cual. Eso dice el Atanaj. Nosotros no maldecimos a nadie. Eso dice el Atanaj. Repito, nosotros no maldecimos a nadie. Eso dice el Atanaj. Vamos a ver la derrota de miles que no creyeron en Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Cuando terminen de anotar, me dicen un Omen. Sí. Ahora, el hecho, no anoten esto. El hecho de ver la derrota de miles que no creyeron en Yahshua Mashiach, no afecta al creyente que confía en Elohim. Anota eso, eso sí. No afecta al creyente o a los creyentes que confiamos en Elohim. Porque vamos a empezar a ver por televisión cosas muy feas, los noticieros. No afecta al creyente que confía en Elohim. Sí. No afecta, no afecta. Lógico, probablemente lloremos de lamentación de decir, ¿cómo no creyeron? Cuando ya venga lo fuerte de la tribulación. Por eso quise tocar el tema, vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Anótenlo. Veremos la destrucción de los impíos. ¿Eso está aquí? ¿O lo quitamos? No. Ni quitamos ni añadimos. Y veremos la destrucción de los impíos. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien. ¿Puedo continuar? 5 y 6 dice, No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 7. Caerán a tu lado mil. Y ahorita lo voy a leer en esta traducción, que es más entendible. Hay muchos versos a veces en la Tanaj, en los Salmos, por ejemplo, que no se le entiende bien. Y vamos a ver cómo en esta versión sí. Dice, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. A ver, todos al 7. Ciertamente con tus ojos mirarás. Ahí está lo que yo decía. Está en la Tanaj. Y verás la recompensa de los impíos. A ver, todos el 8. Amén. Ahora, permítame, no voy a mencionar qué Biblia es. No voy a mencionar qué Biblia es, porque si no, va a sonar a comercial. Si alguien se interesara después, hablan con los amados ajín, para que ellos les recomienden qué Biblia es. No lo voy a hacer por ética. Pero fíjense muy bien, dice, voy a leer aquí en esta versión, el 91. Fíjense muy bien cómo dice. No lo anoten. Pero muy atentos. ¿Quién está atento? Vivamos bajo el cuidado del Elojín Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Elojín Todopoderoso. Algunos le van a entender mejor. Él es nuestro refugio. El Elojín que nos da fuerzas. El Elojín en quien confiamos. Es diferente, ¿verdad? Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Se le entiende mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Solo Él puede librarnos, es el tres, de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Pues nunca deja de cuidarnos ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Fíjate qué hermoso se le entiende en esta versión. Y sería bueno, mira, yo tengo muchas versiones. Cuando estoy haciendo los temas, tengo así de Biblias, así, desde luego, la original hebrea. ¿Verdad? Para buscar la palabra más correcta, etcétera, más entendible. Y entonces, fíjate qué diferencia. Se le entiende mejor. El verso 6. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Se le entiende mejor, ¿verdad? Adquieran una de estas. No es comercial, es para que aprendan mejor. Adquieran una de estas. No digo cuál. Por ahora. El verso 7. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más. Pero a nosotros nada nos pasará. Está más claro, ¿no? A ver ese bello grupo. Sí, este bello grupo. El grupo de internet. Eso. Este bello grupo. Sí. Se entiende mejor. Adquiéranla. Después se ponen de acuerdo con los ancianos y demás. Dice el verso 8. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. ¡Aleluya! Verso 9. El Elohim Altísimo es nuestro refugio y protección. Amén. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? En el verso 9. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver, dice, dice entonces, vamos a anotar en nuestros apuntes, ningún daño o desastre vendrá, ningún daño o desastre vendrá. ¿Quién confía en Yahweh como su refugio? ¡Aleluya! Por eso te digo, es un tema de consolación con todo lo que ya está pasando y va a pasar. Ningún daño, y hay que profetizarlo, lo vas a tener que decir después en voz alta, ningún daño o desastre vendrá a quienes hemos confiado en Yahweh como su refugio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno, Él es el Todopoderoso y dos, como es el Todopoderoso, Él manda a sus ángeles para cuidarnos. Entonces, anota nada más así, ya es un resumen, Él es el Todopoderoso y Él manda a sus ángeles. Entonces, hay un audio que le titulé, la ayuda de los ángeles. Escúchenlo, la ayuda de los malajim, por favor escúchenlo. Cuando yo les diga, escuchen este, escuchen el otro, te da tiempo, te sobra tiempo. ¡Aleluya! Bueno, ahora, ¿de qué nos protegen los ángeles? Nos protegen de daños físicos, anótenlo. Nos protegen de daños físicos, ya lo habíamos visto, hace unos minutos y en otros temas, y nos dan fuerza para superar a los adversarios. ¿No pasó así con el yahu? Y nos dan fuerza para superar a los adversarios. ¿Cómo es eso? Imagínate esto. Ustedes me dicen si puedo continuar. Imagínate esto. Tú estás comiendo, tienes tu pan, aquí le llamamos pan de sal o pan de dulce, etcétera, telera, torta, bolillo, etcétera. A lo mejor tú estás enfermo y ni siquiera te das cuenta y un malaj tocó un pan. Si quieres creerlo, créelo, si no, no hay problema, te pierdes de mucha braga. Y te comes el pan y dices, pero ¿por qué me siento tan bien? Y nunca lo sabrás. Recuerda cuando el yahu iba huyendo y el malaj lo ayuda y le da pan. ¿Sí recuerdan eso? ¿Renovó sus fuerzas? No fue un pan normal, por favor, no fue un pan ahí de la panadería, el pequeñito. Echando el pan, qué terrible. No vayas ahí. Estás comiendo y un pan, un ángel toca el pan. Te comiste el pan y te sanaste. ¿Sí lo crees? Si no, ya no vengas, de veras, porque el Eterno nos va a llevar a otro nivel. ¡Aleluya! No hemos dicho a veces cuando es Shabbat, ya no te rías y no me haces reír más. Cuando es Shabbat, no digo que el pan sea para sanidad. ¿Sí? El Eterno puso en mi corazón que yo lanzara esa palabra profética. No tenía yo pensado decirlo, pero yo lo lanzo. ¡Aleluya! Y sirve para sanidad. No porque yo lo diga, porque Yahweh me lo ordena, yo lo digo. Sí me doy a entender, y Yahweh es el que hace los milagros. Y él es el grande. ¡Aleluya! Bueno, ningún daño o desastre vendrá. Y él comisiona a sus ángeles. ¿De acuerdo? Bueno, ahora. Aquí se describen, leones, fíjense muy bien. Voy a leer el 9. ¿Por qué has puesto a Yahweh, que es mi esperanza? Recuerda lo de esperanza. Al Altísimo, ya lo sabes, por tu habitación. Ahorita lo voy a leer en la versión esta. Y van a ver cómo se le entiende mejor. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En todos. Protege de daños físicos, de todo, de todo, de todo, de todo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo voy a ministrar. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué es eso? Son comisiones que el Eterno nos ha dado. Yashua Mashiach. Y ya aquí, entonces el salmista cambia. Y es Yahweh mismo hablando. Por cuanto el mío ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Aleluya. Isaías 58. O si llamarás al Shabbat día de delicia. Dejarás de poner el dedo señalador. Hablar vanidad. Entonces tú dirás, ayúdame. En otra versión dice. Y el Eterno dirá, eme aquí. ¿Está así? ¿Sí lo han leído? Esto se cumple porque él es bueno. No porque lo merezcamos. Dice el 14. Por cuanto el mío ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Son nombres Yahweh. Yod, hei, bab, hei. Yod, hei, bab, hei. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Pero no nada más va a estar contigo, conmigo en la angustia. Él nos libra. Lo libraré y le exaltaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito es el Abacadosh. Bendito es el Abacadosh. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Ahora, escuchen bien esto. Aquí los adversarios están... Bueno, anótenlo. Les va a servir. Los adversarios se describen como leones salvajes y serpientes venenosas. Los adversarios, los enemigos, los adversarios, se describen como leones salvajes. Y serpientes venenosas. Ahorita me lo van a leer si son tan amables, por favor. Ya que acaben. Ya lo terminaron. Ahora léalo, por favor. Amén. Los primeros enemigos es Hazatán, sus demonios, pero también la gente que le sirve. ¿De acuerdo? Sí, eso se describen como ello. Ahora, del verso 14 al 16, anótelo. Del verso 14 al 16, son promesas de protección divina. Promesas de protección divina. Del verso 14 al 16, o sea, tres versos, son promesas de protección divina. Ahora... Número uno, para que quede anotado. El ojín mismo habla. Anótenlo. Anótenlo. El ojín mismo habla para confirmar la fe. Aleluya. Por eso dije que ya el ojín mismo habla. Desde el verso 14. El ojín mismo habla para confirmar la fe. ¿Sí? Dos. Punto número dos. El ojín promete rescatar del peligro. Anótenlo. El ojín promete, Yahweh, bendito es su nombre, rescatar del peligro. Tres. Protege de sufrir daños. Cualquier daño. Cuatro. Estar con el creyente verdadero en su angustia. Estar con el creyente en su angustia. Entonces, estar con el creyente es consolación. Por eso dije que el tema era de consolación. Número que sigue. El cinco. Promete honrarlo al creyente y saciarlo de bienes. Honrarlo y saciarlo de bienes. No importa que dancemos menos. Queremos más palabra. Siempre lo he ministrado. Ya danzamos muchas horas. Pero no hemos estudiado las suficientes horas. Honrarlo y saciarlo de bienes. ¿Sí lo anotaron? Número que sigue. Pero anótenlo con una letra grande. Después recuerden que van a ser una hoja especial. Todos los tipos de amenazas son inofensivas. Aleluya. Beshena doyash ha-mashiach. Todos los tipos de amenazas son inofensivas. Para el que descansa bajo el talí de Yahshua ha-mashiach. Aleluya. Aleluya. ¿Sí lo anotaron todo? Y cuando llegue yo en Shabbat, préstame tu Biblia. Salmo 91. Y ahí donde dice Salmo 91 tiene que estar la explicación. Porque la van a estar repasando. Y no nada más es repasar. Ya lo he dicho que tenemos que lanzar la palabra porque es profecía. Y la profecía se cumple. Y en el poder de la lengua está la vida o la muerte. Y nosotros pronunciamos vida para los creyentes en Yahshua ha-mashiach. Escuchen como dice la versión que tengo. Voy a leer el verso 8 para retomarlo. Con nuestros propios ojos veremos como los malvados reciben su merecido. ¿Siguen atentos? Verso 9. El Elohim Altísimo es nuestro refugio y protección. ¿Siguen atentos? Verso 10. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. ¿Qué es el hogar? No nada más la casa, el ladrillo, el techo. No. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu familia. ¿Sí? Voy a volverlo a leer el 10. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Verso 11. ¿Siguen atentos? El Elohim mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. ¡Qué tremendo! 12. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Fíjate muy bien. Tengan esta versión. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Porque ya Shohamashiah dijo, os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. Eso es real. Eso es real. Verso 14. El Elohim dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Está hablando de los creyentes. ¿Siguen atentos? Verso 15. Cuando me llame, le responderé. Y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida. Y lo haré gozar de mi salvación. Consigan esta versión. La voy a poner así para que no se vea el... Vamos, el título del Bepasando Saquem, Bepakashiah. Esta que no se vea. Porque si no va a sonar a que es comercial y no queremos eso. Ahora, entonces, si anotaron todo. Y ya vayan considerando conseguir esta versión. Porque está muy bien. Esta que no se vea, por favor, del frente. Por ética. Y por favor, del frente. Y